Buenos días a todos y a todas, gracias por acompañarnos en una nueva sesión de webinars de 5G Américas. Hoy tendremos el tema ciudadanía digital y protección de datos en tiempos de inteligencia artificial. Tema que será desarrollado por una de las referentes de nuestro sector, se trata de Viana Maino, ella es exviceministra de Telecomunicaciones del Ecuador y a continuación leeré brevemente su perfil. Viana Maino es doctora en Jurisprudencia y Mecanismos de Participación Público-Privada. Cuenta con una amplia experiencia en regulación, políticas públicas y grandes proyectos de inversión en sectores estratégicos y servicios públicos, asesorando a multilaterales, entidades públicas, inversores privados y desarrollando estructuras financieras de alta complejidad. Como lo comenté, fue ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la República de Ecuador de mayo de 2021 a noviembre de 2023. También ha sido conferencista internacional en foros académicos, políticos y empresariales. Actualmente también participa en foros y programas internacionales como el Foro de Mujeres, del cual integra el directorio global, así como también participa en el programa de becas de liderazgo en la Escuela de Negocios de Harvard y en el programa de estrategias para la implementación efectiva de asociaciones públicos-privadas de la Escuela Kennedy también de Harvard. Bienvenida entonces a nuestra oradora invitada, la señora Viana Maino. Antes de dar inicio a esta conferencia, les recordamos que la presentación está siendo grabada y posteriormente, como solemos hacerlo, se publicará en el canal de YouTube de 5G Américas. Luego compartiremos el enlace a toda nuestra audiencia. Al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestra oradora. También recordamos que las opiniones expresadas en la siguiente conferencia son responsabilidad de la conferencista y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. Así que para dar inicio doy paso a nuestro vicepresidente, el señor José Otero y coordinador de esta sesión, quien hará una introducción del tema. Muy buenos días, José, tienes la palabra. Sí, muchas gracias Lorena por esa breve introducción y obviamente estamos muy contentos de contar con la presencia de Viana Maino el día de hoy para estar hablando de la inteligencia artificial, una tecnología que aparentemente da la impresión de que es muy novedosa gracias al lanzamiento de los servicios generativos impulsados por el chat GPT, pero realmente estamos hablando de algo que tiene más de tres décadas de uso y si estamos mirando lo que viene siendo América Latina y el Caribe, en estos momentos contamos con más de 550 millones de dispositivos que tienen las personas en su mano. Estoy hablando de teléfonos inteligentes que le dan acceso a distintas plataformas de inteligencia artificial porque cuando estamos hablando de la inteligencia artificial tenemos que ver de cuál tipo de inteligencia artificial estamos hablando. Estamos hablando de la generativa, estamos hablando de esa analítica que va con la nube, estamos hablando de la predictiva, esa que estamos, que se utiliza prácticamente diariamente cuando estamos visitando páginas del internet, ya sea para compras o para leer noticias, y nos empiezan a dar aquellos servicios que ellos piensan o aquellos contenidos que el algoritmo piensa nos va a interesar más. Es por eso que es sumamente importante conocer a fondo lo que implica los servicios de inteligencia artificial ligera, que son los que tenemos en estos momentos, sobre todo cuando nos vamos refiriendo a esa ciudadanía digital. ¿Cómo vamos a estar implementando? ¿Cómo vamos a estar utilizando estos servicios de inteligencia artificial para beneficiar al ciudadano? Sobre todo cuando en la ruta hacia esa sexta generación que nos diste el 3GPP, ya luego de la versión 18, empezamos con ese 5G avanzado, donde empezamos a contemplar la integración total de la inteligencia artificial en lo que viene siendo ese ecosistema móvil. Y es una integración de la inteligencia artificial en el ecosistema móvil que no va a ir sola, porque va a estar acompañada con todo lo que viene siendo esa computación cuántica. Entonces, por eso es que es sumamente relevante empezar a hablar de la inteligencia artificial alrededor de ese ciudadano digital que tanto ansiamos tener en nuestra América Latina y el Caribe. Por eso es que estoy muy contento en darle la bienvenida a Viana Maino. Tienes la palabra. Muchas gracias, estimado José, y a todos ustedes quienes amablemente nos acompañan en esta mañana para tratar de estos temas que tal vez pudieran sentirse o pensarse que son sin que decía que estos temas que pueden lucir abstractos o tal vez sumamente tecnológicos o técnicos, pero en realidad hoy por hoy son parte de nuestra vida diaria. Mencionarles como introducción que la humanidad se enfrenta hoy a su primera revolución tecnológica. No la cuarta industrial, como se dice comúnmente, sino la primera revolución tecnológica. La revolución que vivimos, potenciada desde la época del COVID, implica que, a diferencia de todas las anteriores, no se ha cambiado el modelo productivo o económico de la sociedad, como fue en su momento la imprenta, las máquinas industriales, sino la forma en la que los seres humanos como individuos nos correlacionamos, estudiamos, trabajamos, inclusive a fecha de hoy socializamos a través de las redes sociales. Entonces realmente la revolución tecnológica es un cambio de la dinámica social y no solamente el invento de una tecnología para producir más, como fue la historia de las revoluciones anteriores. En este contexto y con el súper avance de la tecnología, mencionar un poco qué entendemos por ciudadanía digital. En la ciudadanía digital, un poco como cuando hace muchos años conocí a una persona por un tema puntual de trabajo y le preguntaba de dónde era. Estamos hablando de hace unos 15 años atrás, antes del boom de la tecnología, cuando estas cosas recién comenzaban a crecer. Y esta persona, una señora, una señora, me contesta, bueno, yo soy ciudadana del mundo. La verdad, me causó un shock. No entendí muy bien, tenía un acento colombiano, después me sonaba caribeño. Y bueno, me empecé a explicar por qué era ciudadana del mundo y era que había nacido en un lugar, trabajado en otro, su papá era de una parte, la mamá de otra parte, se había cambiado o mudado mucho de domicilio, etcétera. Eso lo entendía como que era una ciudadana del mundo. Y eso somos hoy todos. A través de la tecnología, nuestro ambiente, nuestras interacciones son globales. Y ese ciudadano digital adicional a que está en el inserto en una globalidad, que es el clic que te lleva al mundo, un clic que te lleva al mundo. Hoy, antes, lo que le dirías a una persona en directo, presencialmente, con ese clic se conecta con cualquier parte del mundo, si es que estamos hablando de redes sociales, ¿no? Entonces, esta ciudadanía global tiene que ver con la ciudadanía digital, porque la manera en la que hoy nosotros transamos, negociamos y nos comunicamos en muchas formas, en casi todas las formas realmente, inclusive en estas transacciones comerciales, financieras, económicas. Una empresa vende a través de su página web, luego un correo, de repente una videoconferencia y podemos estar hablando, pues, de maquinaria industrial o de maquinaria de construcción desde Europa hacia América, España a tal vez Uruguay. Y eso sucede todo el tiempo. Entonces, el concepto de ciudadanía digital es que las personas podamos desenvolvernos en el contexto de el ambiente digital para todos los aspectos de nuestra vida, como acabo de mencionar, en el nuevo mundo, que es el mundo digital. Promedio de tiempo de conectividad a internet en el mundo. De acuerdo con la OIT, el 50%, 50% de la población mundial se mantiene conectada a internet. Mientras que en Ecuador, yo soy ecuatoriana, más o menos el 60% de nuestro tiempo hábil, útil, estamos conectados a algún tipo de dispositivo electrónico. Lo cual significa que las personas pasamos, y miren, el 50% de la población mundial incluye a toda la población, es decir, regiones menos desarrolladas, población menos favorecida, que inclusive tal vez no pueda tener o el acceso a un dispositivo o la conectividad a él. De modo que, o permanente, de modo que 50% de la población es un porcentaje muy alto de que se conecta a internet, ¿verdad? Eso nos lleva a que la ciudadanía toma un distinto contexto de como lo conocíamos, que somos nacionales o residentes en un país, nos desenvolvemos con esas normas y operamos con tales y cuales condicionantes profesionales, académicas, familiares. Ahora, un poco el contexto es global, pero dentro de ese mundo que es el mundo digital, que a mí me gusta la frase, nuestro nuevo normal. En ese contexto también, esta ciudadanía digital nos ha llevado al crecimiento y al manejo de nuevas tecnologías, oportunidades y riesgos, porque crece exponencialmente. Entonces, ustedes conocen que ChatGPT vaya a punto de su quinta versión. Yo recuerdo cuando salían los iPhones, hace pocos años atrás, la versión X del iPhone, una versión la que fuere, tomaba casi un año que la siguiente versión aparezca. Ahora, yo creo que pocas personas pueden decir que tienen el último iPhone porque apenas lo compran, está por salir la siguiente versión. Eso mismo sucede con ChatGPT, potenciado o alimentado por la inteligencia artificial. Entonces, lo que queremos tratar hoy, que es la tecnología específica de la que vamos a hablar, de las otras o entre las otras disruptivas como el blockchain, la analítica de datos, IoT y demás. Pero la inteligencia artificial es la que nos interesa hoy por su gran potencia, por ser un gran catalizador y, a su vez, por su gran riesgo en el tema de protección de datos y seguridad de las personas. La ciudadanía digital y la protección de datos en la era de la inteligencia artificial son elementos fundamentales que deben de garantizar en conjunto, en conjunto, dentro de ese contexto de la ciudadanía, esta protección de datos y esta inteligencia artificial deben garantizar una participación segura y responsable en nuestro entorno digital, acelerado por la gran agilidad que tenemos en nuestro relacionamiento en línea. De esta manera, también es importante que las personas tengamos ese concepto de privacidad que es tan fundamental. Yo quisiera tratar un poco, para tal vez enlazar los temas, de lo que es la inteligencia artificial. Se trata de un campo o ámbito de la informática en la que se crean sistemas que pueden hacer tareas que normalmente seríamos nosotros, con nuestra inteligencia como humanos, los que pudiéramos hacer. Pero no se trata solo de esa tarea de aprendizaje. Es decir, académico. Eso sería tal vez el buscador, por ejemplo, un ejemplo fácil, el buscador de Google, que simplemente busca información y la arroja, editada, dependiendo de lo que uno pregunte. Sino que además de aprendizaje, también puede hacer razonamiento y percepción. Que son temas adicionales, nuevos, que aporta la inteligencia adicional, artificial. Entonces, cuando hablamos de ahí, estamos hablando de algo tan fácil. A mí me gusta mucho ser muy coloquial para hablar, me disculpan, pero es el estilo que creo que debemos de tener cuando manejamos temas técnicos, a fin de que todos los podamos comprender y que la población también se vaya familiarizando con esto. La inteligencia artificial es tan simple como hablar de máquinas inteligentes. Esas máquinas en las películas que antes parecían del futuro, pues que hoy día son del hoy. Que pueden realizar tareas humanas de manera automática, programada por algoritmos, sin necesidad de supervisión de seres humanos. Eso es relevante. No estamos hablando de un robot o de una línea de producción que requiere que haya alguien controlando su proceso, sino que lo puede hacer solo. Dentro de este contexto, había adelantado un poco José, la inteligencia artificial se inició por primera vez en Dartmouth, en Estados Unidos, en una conferencia liderada por el científico John McCarthy. Y existen algunos tipos de inteligencia artificial, hay versiones que lo segregan distinto, pero básicamente podemos decir que la inteligencia artificial, o ANI, es la Artificial Narrow Intelligence, la general, y la superinteligencia artificial. Estamos hablando básicamente de dos o tres niveles, dependiendo de cómo lo querramos ver, que es también de la superinteligencia artificial, que así como nos promete, nos preocupa. Nos promete y nos preocupa. ¿Cómo vivimos la inteligencia artificial en nuestro diario ambiente? Ejemplos sencillos nuevamente. Un smartphone es un ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia artificial, la normal, la tradicional, la de siempre. Contenido en redes sociales, los avisos que aún no les salen. Asistentes de voz. Por ejemplo, en mi caso particular, además del asistente de voz, que es el chatbot que te ayuda, o alguien que tú llamas por teléfono y salen todas estas máquinas que te contestan, te predicen, te linkean, te derivan, y ese tipo de temas. El predictivo de Google, recomendaciones de productos a comprar, todo lo que refiere a atención al público, cuando sale en Spotify, recomendaciones musicales, mapas, indicaciones. Este tipo de temas son gustos o usos diarios que las personas hacemos de la inteligencia artificial más básica. En este contexto, y está muy bien, yo quería comentarles, aparte de lo obvio que es las grandes ventajas que todos estos simples ejemplos de inteligencia artificial que se pueden llevar mucho más arriba, por supuesto, significan para las personas más allá de la promesa. Ahora vamos a la preocupación. Les quería comentar que la Unión Europea acaba de emitir la semana pasada su primera regulación, de hecho, la primera regulación del mundo sobre inteligencia artificial. La primera regulación en el mundo que valga la redundancia regula la inteligencia artificial. Y esto es sumamente importante porque es un capítulo inédito en la historia, no existía nada al respecto, es un ejemplo y un riesgo que han asumido como Unión Europea importante también, porque controlar o predecir o regular algo que está en pleno desarrollo y que realmente no hay el pronóstico de cómo va a evolucionar, pues es un riesgo, creo yo, necesario, me parecía correcto, pero valiente, valiente. Entonces, volviendo a qué es lo que hace, y quiero comentar qué dice el reglamento de la Unión Europea, define, por primera vez, ya esta es una definición legal, lo que tenemos antes son definiciones coloquiales o académicas, pero por primera vez hay una norma que define la inteligencia artificial y la define como un software desarrollado con técnicas y enfoques específicos que permiten generar contenido, predicciones, recomendaciones o inclusive decisiones que influencian su entorno. Miren esta última parte. Contenido, predicciones, recomendaciones o decisiones genera decisiones que influencian su entorno. Entonces, ya la inteligencia artificial no solo arroja información, sino que recomienda decidir tal cosa y esa decisión se puede asumir o no, ¿verdad? Pero de lo que no hay, influencia su entorno. Y eso tiene una connotación social muy importante. En otro contexto, y nos va a llevar a enlazar el tema completamente, evidentemente, la Unión Europea en su reglamento clasifica los sistemas de inteligencia artificial de acuerdo con su nivel de riesgo. Y va de riesgo inaceptable, esto es altísimo, hasta el bajo. Y ya vamos a ir a ver los tres rangos que en realidad son. Entonces, dentro de los sistemas que se clasifican como inaceptables, el reglamento prohíbe ciertas consecuencias de las actividades que hacen este IA inaceptable, las prohíbe, simplemente las prohíbe. ¿Y por qué las prohíbe? Por su potencial, miren, no es porque hace un daño, sino por su potencial posibilidad de vulnerar derechos fundamentales o por su potencial de comprometer la seguridad pública. O sea, sistemas de IA que son definidos como de riesgo inaceptable están prohibidos porque puede ser que vulneren derechos fundamentales de las personas o que comprometan la seguridad pública. Ejemplo específico de IA inaceptable para la Unión Europea, los sistemas de vigilancia masiva que pueden monitorear y rastrear a individuos a gran escala sin su consentimiento. Sistemas de vigilancia masiva que pueden monitorear y rastrear a individuos en gran escala sin su consentimiento. Pongo un ejemplo tan sencillo y tal vez para nosotros en Latinoamérica, en nuestro caso más específico en Ecuador, esto nos puede causar un debate bien interesante. ¿Qué les parece las cámaras vivas? Que se les dice así, o sea, las cámaras que manejan inteligencia artificial, no solo cámaras que son como fotografía, ¿no? Que te van mostrando a las personas, sino las que usan inteligencia artificial colocadas en espacios públicos. Creo que de eso valdría comentar. Ejemplos, decía que hay tres niveles de riesgo según la Unión Europea, según la resolución, la regulación de la Unión Europea, los de riesgo inaceptable, y ahora vamos de abajo para arriba, los de riesgo bajo. ¿Qué es un sistema de riesgo bajo? Lo he ejemplificado, ¿no? Streaming para sugerir música, aplicaciones para editar fotos, imágenes, etcétera, ajustando luz, por ejemplo, con algoritmos que necesitan, de inteligencia artificial, que necesitan poca supervisión, organizadores de correo electrónico, y ese tipo de temas que ya prácticamente usamos hace muchos años y que no pueden causar un daño. Como ustedes ven, la clasificación obedece a el riesgo potencial que puede causar la tecnología. Riesgo limitado, otros ejemplos. Asistentes de servicio al cliente, chatbot, en sitios web de comercio electrónico, por ejemplo. Aplicaciones educativas interactivas, como tutorías personalizadas, destacando que la AI fomenta un uso consciente del programa, ¿no? Planificación financiera personal, también, por ejemplo, casos de asistencia con IA, de consejo sobre ahorro o inversión, asegurándose eso sí, porque así lo prescribe, que los usuarios sepan que esa recomendación viene de un algoritmo, o sea, está preprogramada. No está específicamente generada desde cero para su caso. Riesgo alto. Son cuatro niveles. Bajo, limitado, alto e inaceptable. Alto. Sistemas de evaluación de educación. Aquí habla, o el ejemplo sería, herramientas de AI que determinan si los estudiantes se pueden admitir o no, o que asignan calificaciones. Vamos a ver cuál es el criterio. Esta es mi opinión. Yo no soy la autora de la norma, pero entiendo o creo entender lo que viene detrás. Entonces, evaluación de educación para admisión o calificaciones estudiantes. Riesgo alto. Aplicaciones de diagnóstico médico. Software para analizar los datos de salud e identificar enfermedades. ¿Por qué? Por el posible riesgo de un diagnóstico incorrecto. En el caso anterior, en la evaluación educativa, el riesgo de segregar alumnos, tanto en su calificación como en su posible admisión a un proyecto, a una escuela o a un sistema educativo. Tráfico urbano. Todos los sistemas que con AI controlan semáforos y flujos de tráfico. Un error en el algoritmo podría causar accidentes fatales. Inaceptable. Prohibido, por tanto. Sistemas que identifican a las personas dentro de multitudes, sin su consentimiento. ¿Por qué? Por su irrupción en la privacidad. Pero fíjese, si usted tiene una cámara en un sector, en un área pública, en un espacio público, ¿cómo obtiene el consentimiento de todos los que transitan por allí? Y si no lo tiene el consentimiento, no lo puede obtener, entonces de esta manera quedaría prohibido. Otro riesgo inaceptable. Sentencias judiciales por predicción. Esto es juzgar con AI. En temas judiciales, ¿no? Judiciales legales. Sistemas de crédito social. Asistencias legales. Con bonos, por ejemplo. Bonos de pobreza, bonos de fomento, bonos educativos, bonos maternales. Ese tipo de situaciones que pudieran afectar al bienestar o asignarle a personas de manera justa esa asistencia social, que no solo es en dinero, pudiera ser en darles un hogar, en atenderlo familiarmente, etcétera, ¿no? Ese tipo de temas. ¿En qué se basa este razonamiento de categorización que ha hecho la Unión Europea? En el fondo creo que podríamos debatirlo, pero debemos estar de acuerdo en el riesgo del algoritmo. ¿Qué pasa con el algoritmo? El algoritmo, al final de cuentas, lo genera un ser humano. Uno o varios, pero el ser humano. Y cuando el ser humano genera un algoritmo, el ser humano tiene su propia inclinación y su propio pensamiento. Y eso es inevitable. Yo soy abogada de formación originalmente y he sido árbitro comercial y de temas públicos por muchos años. Y es inevitable que cuando tú estás en un tribunal escuchando un caso y la exposición de una parte y de la otra, de alguna manera tú ya tienes una predisposición, una posición propia, legal, política, social y de muchos órdenes, ¿no? Lo cual no debe de quitar que pueda ser objetivo, pero uno tiene tendencias y eso es natural desde tu ambiente en el que naciste. Y eso sucede con los ingenieros que programan algoritmos. Y hay casos, y les quiero presentar uno, que es muy, muy icónico, que tiene directa relación con la privacidad y que va justo a lo que acabamos de hablar, de ejemplos de cuáles son los casos que son inaceptables según esta nueva regulación, como las sentencias judiciales y el reconocimiento facial en espacios públicos. El caso del que les quiero hablar es el caso de policía predictiva en Estados Unidos en Los Ángeles, policía predictiva, que es un programa que se habilitó y que funcionó por un tiempo que se llamaba LASER, LASER. Obviamente era un programa tecnológico que usaba precisamente estas herramientas para prometer, bajar, reducir la criminalidad en Los Ángeles. Este programa fue muy polémico. Voy a comenzar por el final. Terminaron quitándolo. ¿Por qué? Porque se concluyó que la tecnología utilizada era un vehículo para mantener y reforzar jerarquías históricas sociales que tenían algún tipo de bias o de sesgo. O sea, reforzar estigmas sociales. ¿De qué se trataba el programa u operación LASER en Los Ángeles? Se le asignaba a través de la tecnología que utilizaba estas herramientas un puntaje a los habitantes de la ciudad dependiendo de sus antecedentes criminales. cinco puntos por antecedente. Y se sumaban. Las personas que sumaban más puntos caían en un boletín que se llamaba de infractores crónicos. Y de esa manera los agentes policiales se dedicaban a seguir sus movimientos de manera todo predictiva. Como esta persona había tenido un delito, tenía tantos puntos, había que seguirlo y estaba en el boletín. Seguían todas sus acciones. Donde iban, que compraban, que hacían, etc. Entonces, el resultado o la evaluación que hicieron se llamaba PRED-POL, Predictive Policy. Y el proyecto en sí era, como les digo, la operación LASER. Decían que tenía 4.7 del software de precisión mientras que el análisis humano era 2.1 de dónde iba a ocurrir un delito. Ustedes se acuerdan de la película Minority Report de Tom Cruise. Esto es lo que de alguna manera se decía en la película, que fue hace mucho más tiempo, pero lo implementaron en la realidad en Los Ángeles. Era una predicción de los delitos. ¿Cuándo iban a suceder? ¿Y quién los iba a cometer de acuerdo con su historia? Al final, sin profundizar más, y creo que eso valdría que lo debatamos con los participantes, este enfoque predictivo policial implicaba muchos dilemas éticos. Pues los datos con los que trataba estaban sesgados por raza o por nivel socioeconómico. Esto fue un debate muy grande de organizaciones que salieron a defender derechos humanos. Y ahora, miren, que lo hemos llevado ya no solo al punto de la protección de un dato personal, sino al derecho humano que fue tentativamente infringido, sesgándose por raza o nivel socioeconómico a un programa policial criminal. Entonces, hubo una colisión que se formó para exigir el cese de esta operación. Y finalmente, lo que ellos esgrimían esta asociación es que los datos eran subjetivos y que estaban sesgados, porque las prácticas policiales del programa siempre impactaban a la población negra y morena. Por tanto, esto sucedía, mejor dicho, porque el algoritmo estaba sesgado y era injusto. Y replicaba simple y llanamente patrones de inclinación o de preferencia que teníamos las personas en nuestro ambiente normal. Eso lo habían llevado al algoritmo y terminaba generando este desfaz o este sesgo llevado a la tecnología que se terminó dando de baja porque infringía derechos humanos, no solo derechos de protección. Con esto, cierro un poco el tema de la AI aplicada a la sociedad y a esta ciudadanía global, digital, mencionándoles que la tecnología no tiene un valor neutro. No tiene un valor neutro. ¿Y qué? Porque al final, de la tecnología que estamos hablando, me refiero, ¿verdad? Por favor. Entonces, las decisiones tienen que ser tomadas, sí, con la asistencia de tecnologías, pero desplegar estas tecnologías en sistemas de vigilancia o de datificación de las personas puede ser extremadamente grave. Las personas no podemos pasar a ser tratadas, a tomarse decisiones de Estado, de gobierno o masivas que se basen en datificación, simple y llenamente. Eso es extremadamente peligroso. Porque estos son los datos y un algoritmo los programa, entonces, la decisión de, un caso de ejemplo que les cito es real, riñones. Era una donación de riñones en Estados Unidos y se estableció con inteligencia artificial que la disponibilidad que había se iba a determinar de acuerdo con los candidatos. El banco de candidatos, por ejemplo, esto es un ejemplo cualquiera, eran 100, el algoritmo arrojó 10 o 15 y los otros no eran elegibles. Se fue a investigar por qué no eran elegibles, porque el algoritmo pues había eliminado a las personas por edades mayores, por prevenciones médicas si tenían otras enfermedades, etcétera. Y simplemente dijo que no eran elegibles, pero por ejemplo, dentro de ese grupo de no elegibles habían madres con tres o cuatro hijos. Eso no lo consideraba el algoritmo. ¿Qué le pasaba a esa señora si moría a sus hijos? El efecto social. Un caso, ¿no? Caso real es el del riñón. Entonces, decisiones que afectan la vida humana o que pueden incidir en la comunidad o en la sociedad de manera crítica no debieran de tratarse como datificación de los ciudadanos, sino como un insumo, esta depuración o esta sugerencia tecnológica, pero que debiera de tener detrás personas que entiendan más allá de eso. Porque al final el algoritmo es eso. Una fórmula elaborada por personas. Y ahí viene una pregunta que nos debemos de plantear. Yo los invito a plantearnos de quién es la culpa de esta segregación en el caso de la policía de Los Ángeles, de este proyecto que hubo, este programa, o de la no donación del riñón y a los que les afectó. de los ingenieros que programaron, de quien decidió implementar el sistema y definir que eso era pues lo que se iba a hacer, de la empresa que lo comercializa, de aquella empresa o hospital que lo está utilizando, de quién es la responsabilidad. Me voy un poco a la responsabilidad ya legal de eso. Y es otro de los temas que amerita un debate más profundo. Finalmente, para enlazar todos los temas que estamos hablando, quiero comentarles que la ciudadanía digital tiene mucho que ver con la AI y dentro de ese contexto con la protección de datos personales que se puede llevar o escalar a un nivel de sociedad. Protección de derechos de las personas en su identidad, de las personas como grupo etario, como grupo social, como grupo racial también, que no deberían de verse disgregadas o segregadas por tecnologías puramente. En ese sentido, la protección de datos ustedes conocen que es una tendencia mundial sumamente importante y creo que con lo que he comentado hasta ahora se puede entender por qué. Porque de alguna manera la protección de datos raya el límite de dónde debe de ir la implementación, no el uso, pero la implementación como única y definitiva de la tecnología en este caso de la inteligencia artificial. cuando en Europa prohíben casos como el reconocimiento facial a través de cámaras con IA en espacios abiertos sin el consentimiento de las personas, estamos hablando de protección de datos. Y se ha decidido en esa regulación, como digo, estamos haciendo un análisis objetivo, no estamos calificándolo, pero es un hecho que ha sucedido, que se ha privilegiado en la regulación la identidad y la protección de los datos de esa persona o de esos ciudadanos, en este caso su biometría, que es un dato personal, por sobre la vigilancia en un lugar común, común de ambiente abierto, quiero decir. Entonces, ahí tenemos que ir balanceando la protección de las personas, de su identidad, cómo nosotros mismos nos relacionamos, cuántos datos ponemos en línea y para qué los usan. Y aquí quiero distinguir dos esquemas o dos modelos de protección de datos, el de Estados Unidos y el de Europa. En Estados Unidos, básicamente, la protección de datos es al consumidor. ¿Por qué? Porque la tecnología IA y demás, pero básicamente IA, lo que hace es utilizar los datos para definir patrones de intereses, de conductas, de comportamientos, de predecir intereses, incentivar o inclusive sesgar hacia profundizar un interés y básicamente influir en tus decisiones o tus intereses de compras, de música, de visitas, de viajes y venderte más. Entonces, las grandes compañías de tecnología asumen esta información, la absorben, la comparten con otros y de esta manera es como nosotros recibimos muchos anuncios y muchos avisos de muchos temas que compremos, que viajemos, que participemos, que aportemos, de temas que en teoría comenzaron siendo de nuestro interés pero ahora nos aparece no un anuncio sino diez del mismo tema. Entonces, en Estados Unidos es una protección del consumidor y es una opción de un modelo de protección de datos que se llama opt out. Opto por salirme. La persona está incluida en que su información se comparta, inclusive se pueda vender, se procese, se analice y se perfile salvo que se quiera retirar. El modelo y esa defensa del consumidor va a personas naturales y jurídicas, o sea, también a empresas. Ese es el modelo muy grueso de Estados Unidos. Comprenderámos que el tiempo no nos permite hacer un detalle mayor pero quería diferenciar que el modelo en Estados Unidos es opt out, es al consumidor natural o jurídico y que en cambio en la Unión Europea la protección de datos es al individuo y no solo por ser un consumidor. O sea, no estamos hablando de quien ingresa o hace compras o está en los grandes gigantes tecnológicos en su correo electrónico en Google, por ejemplo, sino a cualquier tipo de acción o gestión de identidad de las personas física o digital. También, la protección de esta identidad salta porque hoy por hoy la identidad es el bien más importante que las personas tenemos en tiempos de clonación de identidad y de infracción de derechos humanos en el ámbito humano. Y aquí les comento que un poco una reflexión, ¿no? Aquellos tipos de delitos que surgían antes como por ejemplo que te invadían en tu domicilio, que te invadían tu privacidad, que te difamaban o atacaban tu reputación, que tal vez te robaban. Antes se hacían en persona, alguien tenía que ingresar a tu casa para que viole tu domicilio, alguien tenía que insultarte en público para que haya ofendido tu dignidad o tu reputación y alguien tenía tal vez que robarte la billetera para que sea un delito financiero a la propiedad. Hoy todo eso funciona en línea. Y la parte de delitos y ataques a las personas que no solamente es como lo pensamos y me refiero a ustedes en esta manera porque sé que son un foro más especializado en estos conocimientos, ¿no? No solamente es lo que se entiende comúnmente que la protección de datos es un call center que te llama a vender o que te llega un mensaje o que te llega mucho spam de avisos. La protección de datos tiene mucho más que ver con la protección de tus derechos más intrínsecos que no solo son esta molestia comercial, no solo es eso, ¿no? ¿Y a qué voy? Al derecho a la intimidad, a la familia, al domicilio, a la propiedad y este tipo y más importante a la identidad que nadie usa mi identidad para fines ni comerciales ni económicos y menos criminales. En ese sentido les quiero comentar también que hay dos regulaciones sumamente importantes en las cuales en mi mandato como ministra de telecomunicaciones hasta hace pocos meses atrás participamos como país. Nosotros logramos ser como Ecuador el cuarto país fundador de las recomendaciones mundiales de la UNESCO para el uso de la IA, el uso ético de la IA en los gobiernos. Tema muy importante, ahora le vamos a ver del lado del gobierno que es un poco el caso de la policía de Los Ángeles. ¿Verdad? ¿Cómo no nos cuidamos solamente de que las empresas nos hagan una inundación comercial y sesguen nuestros intereses de comprar o de gustos y preferencias, sino cómo hacemos que los gobiernos lleguen hasta donde deben de llegar y que esto no se pueda volver eventualmente un gran hermano? Ecuador es el cuarto país que se adhiere a esta recomendación de la UNESCO mundial, obviamente, sobre la ética en el uso de la inteligencia artificial y la segunda norma, la segunda norma cuando ostentamos la presidencia pro-témpore de la cumbre iberoamericana es que en conjunto con España, nosotros como Ecuador, desarrollamos la primera carta, que creo yo que es la primera mundial, porque no conozco otra, podría verla, pero hasta por lo menos en nuestra región es la primera, carta iberoamericana de principios y derechos en entornos digitales. Se refiere a la primera carta iberoamericana de principios y derechos humanos en entornos digitales, cómo regulamos en el mundo digital lo que antes estaba regulado en nuestros códigos penales de qué pasaba si te robaban tu billetera, si te insultaban en público o si alguien se introducía en tu casa arbitrariamente. Todo eso está llevado a esta carta que es una norma supranacional iberoamericana, España y todos nosotros en la región latinoamericana que ahora está en plena implementación en nuestros países porque ustedes conocen que las normas tienen que, por país, irse asimilando a las normas supra cuando tenemos convenciones internacionales. Eso ata el tema de la inteligencia artificial con el límite y cuál es el límite de la inteligencia artificial? La privacidad. La privacidad y la protección de derechos humanos en entorno digital o en ámbito digital. Pueden saber de nosotros, sí. Pueden procesar nuestros datos hasta cierto límite con nuestro consentimiento, sí. Se puede llegar al límite de que una máquina decida a quién le da un riñón, no debiéramos hacer eso. Se puede llegar al límite de predecir quién va a ser un delincuente y seguirlo y tal vez llevarlo a un tema de una pre-prisión, por decirlo así, porque creemos o la máquina cree que va a cometer un delito. No, eso no debería suceder y ese es el límite. Por estas razones que, como ustedes ven, va mucho más allá de una protección de datos basada en unos formularios o unos reportes o una analítica de datos o procesos, estamos trabajando fuerte desde Ecuador mucho en dar asistencia especializada en protección de datos a las empresas, a las organizaciones, porque esto nos ayuda a ir cumpliendo con estándares internacionales y mantener a nuestros países, en el caso de nuestro Ecuador, dentro de un concepto de lo que se llama seguridad en el ciberespacio. Seguridad en el ciberespacio y cuando pensamos que hoy los países transamos, los países y las empresas, transamos, negociamos lo que decía al inicio, comercializamos y nos desenvolvemos prácticamente todo el tiempo en el ciberespacio, decía que el 50% de la población del mundo está conectada a internet, cuando esto sucede necesitamos que ese entorno sea seguro para que nuestro país tenga lo que se entiende como competitividad. La digitalización y la seguridad hoy en el entorno digital prácticamente te puede decir que te marca un gran elemento de la competitividad de un país, un país que no es seguro en su entorno digital, un país en el cual el ecosistema digital y la ciberseguridad entendida más allá de implementos tecnológicos físicos, una ciberseguridad de que la data esté debidamente protegida y procesada, a eso me refiero, es un país competitivo y en ese sentido pues estamos trabajando fuerte por impulsar esto en nuestro país, por lo cual le agradezco mucho a José y a todos ustedes por acompañarnos en esto y por permitirnos expresarnos de esta manera que como ustedes ven ha pretendido enlazar componentes de derechos personales, económicos, derechos humanos, derechos de grupos sociales, de grupos representativos, de género, de raza, con las nuevas tecnologías disruptivas reiterando que son no solo buenas, sino indispensables para el avance de la humanidad, que se requiere propiciar e impulsar la innovación tecnológica, sí, pero ¿hasta dónde? hasta esa línea que es gris y debe transformarse muy claramente negra en la cual no afecte y no sesguios en mente los derechos antes mencionados y nos sirva de catalizador y no de focalizador de la segregación que todos como seres humanos de una manera u otra cuando se programa tecnología pudiéramos tener el riesgo de que suceda. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias Viada por esa interesante presentación. Ahora vamos a abrirle al público para preguntas y respuestas como había indicado Lorena pueden alzar la mano o si prefieren pueden escribir la pregunta en el chat a ver si alguien tiene una pregunta inicial. Gracias. 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 Gracias.